5, vosotros 6 y hay 4 Vale, y está muy bien porque estamos 5 todos, perfecto E, silencio Vamos a hacer una prueba, ¿de acuerdo? Para ver si entendéis el juego Que salga el número 2, de fácil No, cogemos el balón, salimos hacia la derecha Salimos hacia la derecha Eh, cogemos el balón, salimos hacia la derecha a rodear nuestra pica No, no, uff, genial Vamos en el sentido de las agujas del reloj Ahí, ahí Exacto, qué prueba No, 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 no No se pasa el balón Se pasa la persona con el balón Y se pone el primero No, no, eso da igual Eh, es un momento Da igual, da igual que se ponga el primero, lo que sea Luego volvéis cada uno a vuestro sitio Si es interesante Que el siguiente Si hacemos lo de estrella Que el que vaya a coger el balón Este el primero Y así lo coge más rápido Pero, Alfonso Tenéis que salir Coge el balón, Alfonso Tenéis que salir hacia la derecha Salga hacia la derecha, Alfonso Y tenéis que rodear vuestra pica Y seguir en el sentido de la aguja Y al volver Eh, eh Da la vuelta entera Y luego al volver Métete por ahí Luego al volver Al volver sería Que viene Viene por aquí Y ya está No tiene que rodear su pica ¿Lo entendéis? Tiene que rodear todo Todas las picas una vez Ninguna pica dos veces ¿Entendido? Venga, eh Mano en el hombro Un túnel Mano en el hombro Un túnel ¿Cómo? Estrella ¡Venga, Dios! Ahí, ahí Dio, dime, dime ¡Vamos! 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 ¡Vamos le Marco! Última vuelta. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Montilla! ¡Alberto! ¡Coger un aro que lo habéis ganado! ¡Vale! ¡Ya había entendido el juego cómo va, ¿no? ¡Exactamente! ¡Parada cardíaca! ¡Vale, ya vale! Venga, preparado, parón en el suelo, parón en el suelo, las manos a los hombros haciendo un túnel. ¡Tres! 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 ¡Gol! El equipo de Alberto, el mismo. No, que dice que si hay que levantarse o simplemente escapar con la bola Simplemente llevar el balón a la del cono, no hace falta estar de pie Yo también pienso que ha sido tú Un aro para cada uno, un aro para los de Sergio y un aro para los de Claudia Repite el aro que me lo han cogido Vosotros también, Claudia, cogedlo ¿No ayuda, no? Sí, sí, sí ¿No ayuda, no? No sé, ahí, fíjate bien Eh, tranquilo Uno El equipo de Ana, ¿no? Porque se han saltado el cono Claro Se han saltado el cono Entonces el equipo de Mario, ¿no? Se diría que sí, porque ella... El equipo de Mario Mario, vuestro equipo Aro Se ha saltado el cono Se lo ha dicho, se lo está diciendo Es complicado, ¿eh? Ya te vi Y ahí no es Que atrás Bien, bien Qué agresivo Venga, la mano en los hombros Mano en los hombros, hace un túnel Ha salido el tres, el uno, ¿no? Sí Vamos a ver Cinco La mano en los hombros Terremoto La mano en los hombros Tiene el tres La mano en los hombros No hay No hay Ven La mano en los hombros Tiene el tres La mano en los hombros Tal vez Claro ¡Bien Y Cuento ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡El balón lo puedes dejar! ¡Está quieto! ¡Bien! ¡Y las manos en los hombros! ¡Dos! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No! Marina, ¿tú eres la que te hiciste? Es que... ...ha ansio ella porque los van a pasar... ¡Eeeeh! ¡Que no me ha dicho nada! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! A ver, ¿quién decimos, Marina? ¡Nada! 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 ¿Qué ha dicho, Pele? ¿Ha entrado el equipo este de...? ¿Pero han hecho trampa o no? Te diría que no han hecho trampa, eh? ¿De Mario? ¿O no? ¿Ha sido el de Mario? ¡No, no! ¡Mario coge a la vuelta un aro! ¡Mario coge un aro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dices Nacho? ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Qué dices? No, no, vamos Estamos intentando controlarlo Pero es que de verdad que hay mucho tramposo aquí Que no es uno Venga Vale Cuatro ¡Cabó! ¡Hemos ganado! ¿Qué va? Se ha quedado bloqueado en medio Iba muy bien, pero no ¿Y otra vez? ¿Y otra vez? ¿O qué te ha hecho? ¿Eh? ¿Qué grupo dice? El de Idañez, ¿no? Sí, cogedlo, cogedlo ¿Vosotros? Otro, otro aquí para vosotros Mira, esos dos, ¿no? Sí Y el paso es que Alberti va muy bien Pero se ha quedado con el balón debajo de las piernas ¿Y te ha quedado con el balón enganchado? ¡Vamos! Creo que hayamos hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco Atragantamiento 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 Venga, el túnel, manos encima de los hombros, ¡Estrella! ¡Core corre, corre! ¡Ya se la has hasta un 2! Última apuesta, atento. 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 ¡Gracias! ¡Eh! ¡Dejar de darle toque! ¡Sí que no! ¡Venga rápido, Ponero! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez, Alberto! ¡André! ¡Otra vez va bien ganado! ¡Sí, sí, Alberto! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Cómo, cómo? ¡Cómo, cómo, cómo manifestación? ¡No, vamos! ¡Que no ha ganado ni uno! ¡Dos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Violencia! ¿Ha habido violencia por ahí? ¡Eh! ¡Vale, vale! Vemos que esto está un poco conflictivo y realmente me da... me da un poco de pena de algunos grupos que no han llegado a... al mínimo nivel, ¿no? Y entonces... Por cierto, vosotros es que os podéis separar un poco así y no estáis tan pegados. Pero bueno... ¡Hacia vuestra S! Eh... creo que debemos de darle la opción a... a todos los grupos de poder ganar esto y vamos a hacer pues que los que han estado ganando afirmen de verdad que están ganando o darle una opción a los que no tienen ni un aro, por lo menos. Vamos a tener que jugarnos... 6 aro. Al que gane ahora... ¡Yo no tengo que ganar! ¡Yo no quiero ventajas! ¡No, que no son ventajas! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡No, no! No estoy ayudando. Estoy flexibilizando el que podáis tener la opción de ganar. Solamente. Entonces, si los otros siguen ganando pues no tendrán ningún problema de afirmar su S en esta estrella. Música ¡Vamos! ¡Canvi! ¡Alfonso, va! La de salida y la de meta. ¡Que te vicio! ¡Porque, Damiana! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Dónde ha hecho? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Quién ha hecho trampa? ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.